Los celos Las dudas La lluvia El miedo La envidia La culpa Rompiendo Barreras Ocultas Que son De mentiras Al final No te entiendo No te entiendo No sé Si eres pura O sincera O arena perdida En el fondo del mar De verdad No te entiendo No te entiendo Siempre seremos Lo mismo Siempre seremos Lo mismo Siempre seremos Lo mismo La luna Me espera En tus ojos No sé No sé Si me quedo O me voy A tu antojo Lo siento Lo siento Te diste cuenta Tarde Que estabas Que estabas Esperándome Por eso No te entiendo No te entiendo No te entiendo Llenaste Llenaste la copa Bebiste Lo amargo En las noches oscuras Por eso No te entiendo No te entiendo No te entiendo Por eso Siempre seremos Lo mismo Siempre seremos Lo mismo Tú y yo Siempre seremos Lo mismo Siempre seremos Lo mismo Siempre seremos lo mismo, siempre seremos lo mismo Siempre seremos lo mismo Siempre seremos lo mismo Siempre seremos lo mismo